Yo soy militante de derechos humanos desde 1985 y formo parte del grupo que organizamos las Jornadas Nacionales de Abogados y Abogadas en Causas de Iglesia Humanidad. Este es un grupo de cinco, cuyo referente es Pablo Yonto, creo que todos lo conocen. Nosotros organizamos, vamos por las segundas Jornadas Nacionales. La última jornada la realizamos el 4 y 5 de abril. El objetivo de estas jornadas tiene, en principio, formar una red nacional en donde los compañeros abogados querellantes estén en contacto permanente, sobre todo para la situación que en el interior se vive respecto de estas causas en donde sufren ellos bastante soledad. Y como objetivo de estas jornadas también es el poder debatir entre todos las problemáticas y elaborar estrategias para llevar adelante acciones para la aceleración de las causas de lesa humanidad. En el último encuentro, uno de los temas a debatir fue el tema de la responsabilidad civil. Todos sabemos que este gobierno ha impulsado el proceso de justicia y en este sentido hoy hablamos de dictadura cívico-militar. Por lo tanto, las imputaciones se han ampliado a agentes de la sociedad civil como funcionarios, como jueces, como médicos, como sacerdotes, como empresarios. Lo cual nos pone en un nuevo escenario. Ya no es, digamos, el ejército, la armada. En este momento estamos como escarbando en lugares muy oscuros que están empezando a manifestarse. Los abogados y abogadas, además de las víctimas, están sufriendo persecuciones. Y en este sentido nosotros hace poco se llevó a juicio al juez Pedro Hoff. Sobre esto, el jury en la provincia de Buenos Aires le restituyó sus fueros. Y bueno, un poco a propósito de este caso, en donde compañeros de Mar del Plata están siendo perseguidos, no solo por la corporación judicial, sino también por la corporación mediática. estamos con esa excusa pidiendo adhesión, no solo ya a los abogados y a los organismos, sino a profesionales que den su adhesión al repudio de este tipo de fallos. Y por otro lado, lo que más nos importa es la exigencia de las garantías para todos los abogados y abogadas y víctimas que están involucrados en estos procesos a lo largo del país. La mayoría de los abogados que están reunidos en este grupo, que forman hoy 140 abogados y abogadas, son jóvenes. Ya hemos aprendido mucho dentro del camino de la justicia. Una de las cosas que hemos aprendido es que tenemos que denunciar estas cosas, ponerles nombre y apellido, y llevar esta instancia no solo a los organismos nacionales, sino también a los organismos internacionales. Esta adhesión que les estamos solicitando, yo a muchos les pude repartir el texto, si no hay texto también afuera a la salida, tiene una dirección de mail, que es abogadoscausaslesaumanidad.gmail.com Les estamos pidiendo su colaboración, su solidaridad. Tiene como objetivo, más que publicar una solicitada, generar una acción en la que se demuestre que hay un apoyo de la sociedad civil para estos compañeros que están involucrados en estas causas que todavía tienen un largo camino por delante. Muchísimas gracias.